...que nos hablará un poco sobre el tema de las redes sociales en la política de hoy. Recibámoslo con un fuertísimo aplauso a don Ralfis Domínguez Trujillo. Adelante. Muy buenas tardes, qué gusto poder compartir con todos ustedes en el día de hoy. Sé que estamos un poco cortos desde el tiempo y de igual modo nosotros estaremos saliendo en breve y regresando para la República Dominicana a seguir trabajando fuertemente en la campaña. Y qué orgullo tener a tantos dominicanos aquí presentes representando a nuestra patria con mucho fervor, con mucho calor y entusiasmo. Me siento realmente orgulloso de ser dominicano donde quiera que voy, que llevó siempre en alto mi bandera. Y aquí estamos hablando un poco de un tema sumamente importante para la política de hoy. Creo que como político que hemos tomado la decisión de ser todos nosotros aquí presentes, lo más importante es mantener un contacto con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestros adeptos, poder comunicar, como bien lo señaló el alcalde, todo lo que nosotros pensamos, transmitir el mensaje de una forma clara y diáfana. Pues creo que las redes sociales nos han dado una herramienta más para lograr ese fin. En mi caso particular, cuando tomé la decisión de incursionar en la política, producto de historias familiares, etcétera, 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 recibimos mucha resistencia de los medios de comunicación. Muchas personas asumieron una posición de animadversión hacia mi persona, hacia la candidatura, y nosotros mantuvimos firme la idea de que queríamos transmitirle al pueblo nuestras ideas. Yo nací en los Estados Unidos, formado por la democracia más pura, pero me decían, bueno, ante semejante enfrentamiento de los medios de comunicación, esa censura, cómo lograr comunicar nuestras ideas democráticas, cómo poderle dejar saber al elector que nosotros queríamos realmente una transformación para la República Dominicana, que nuestra intención, que nuestros deseos emanaban del amor más puro por mi país, y de que queríamos realmente revolucionar el campo de la política en la República Dominicana. Poco a poco nos fuimos encontrando que justamente las redes sociales nos ponían frente, por frente nos colocaban ante cada uno de esos electores, teniendo la oportunidad de hablar de tú a tú. Y eso es fundamental, porque hoy a nivel mundial vemos que hay personas que lo que buscan es justamente una figura política que no sea política, que sea un ser humano, que se nombre desprender de esa tradicional manera de hacer política. Y eso es justamente lo que nosotros podemos ofrecerle a través de las redes sociales. Hemos visto a través de los últimos años como grandes candidatos se han valido de las redes sociales para fortalecer sus posiciones, para comunicarle a los electores de una forma extraordinaria e imponiéndose por encima de candidatos que tenían años haciendo política. Hemos visto como candidatos de las redes han logrado incidir de una forma tan preponderante que pese a todo tipo de encuestas que le daban como perdedores, derrotados antes de la fecha de las elecciones, de los comicios, lograron salir victoriosos. Otros, como el presidente Barack Obama, que logró realmente transformar el uso de las redes sociales, comunicando todo su quehacer político directamente por esos medios y transformando incluso la manera de recaudar fondos para sustentar su campaña política. Valiéndose de las redes únicamente para buscar los fondos necesarios para encabezar ese proyecto político. Y lo logró de una manera extremadamente exitosa. Así mismo, hace algunos años vimos el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, una persona que realmente recibió una gran resistencia de los medios de comunicación. Al ser una persona controversial, una persona a veces un poco difícil, pero con un lenguaje simple y llano y en unas posturas fuertes y determinadas, logró ganar y asumió la presidencia de los Estados Unidos. Asimismo, pudimos ver que en Brasil, en Ucrania, candidatos que se evadieron de las redes sociales, son elementos realmente sumamente importantes que tenemos a nuestro alcance. El presidente Nayib Bukele se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales y creo que todos aquí pudimos ver como antes de su intervención en las Naciones Unidas se detuvo para tomar su selfie, para compartirlo con todos sus anécdotas. Eso mató nunca más y un después en la política global mundial. Ya el elector es inteligente, eso lo sabemos. Pese a nivel de analfabetismo, de ignorancia en los países, el elector sabe definir entre la coherencia y la incoherencia de un argumento, de un planteamiento de un político. Pero ahora se quieren adentrar en la vida personal de los políticos, quieren saber cómo es fulanito de tal tras bastidores, cómo es él en su vida cotidiana. Y nosotros como políticos tenemos la responsabilidad de ir ante ese elector y desprendernos de esa vocación política tradicional y decir aquí estoy yo. Aquí estoy yo frente a ustedes comunicándoles quién soy yo realmente, debitiéndome ante ustedes y transmitiéndoles la realidad de quién es la persona que ustedes van a elegir como su candidato. Nosotros tenemos la obligación de demostrarle al elector hablarle de una forma clara y viable, pero sobre todo mantener una coherencia tal que le permita aunar esfuerzos de la población ante un discurso que represente las necesidades o las soluciones a las necesidades, a las carencias del comercio. Las redes nos ofrecen esa oportunidad. Nosotros empezamos trabajando con videos simples y sencillos, comunicando diferentes ideas y poco a poco eso fue calando porque la gente fueron asumiendo nuestro discurso, fueron viendo la sinceridad detrás de nuestras palabras y de nuestras acciones y eso es fundamental porque el problema de las redes nace cuando nosotros como políticos nos desconectamos de nuestra realidad y queremos vender sueños sin poder sustentarlos en una realidad y eso se permite transmitir a través de las redes. Sin embargo, la coherencia, las posiciones, los argumentos y las ideas también se transmiten y sirven para fortalecer lo que es la imagen del candidato. Con esos videos, con esas breves intervenciones, fuimos realmente conquistando un público. Se empezaban a compartir los videos y hoy por hoy tenemos unas redes muy bien fortalecidas donde en algunas transmisiones que nosotros hacemos en vivo, en Facebook, por ejemplo, logramos alcanzar un millón trescientas mil personas en un solo lugar. Es decir, que nos permite cambiar la forma de hacer política porque tenemos un alcance mucho mayor. No hay forma de que un político se pueda dividir en un millón trescientas mil partes para compartir con esa misma cantidad de electores en un solo día o en una sola hora. Pero las redes nos ponen esa herramienta tan importante en nuestras manos. Si la sabemos utilizar correctamente, podemos lograr grandes objetivos. Asimismo, en Instagram, que le permite compartir con sus adeptos, con los curiosos también que entran en las cuentas, las acciones del día a día se convierten en una manera de tener ese contacto directo y personal con cada uno de los electores y que les permite a ellos también tomar decisiones. Twitter, que es otra herramienta importante, es una herramienta para comunicar ideas cortas y asimismo en este mundo donde todo es cambiante y todo se mueve vertiginosamente, logramos nosotros en menos de los ciento ochenta caracteres comunicar algo fundamental, parte de nuestra ideología y así en el conjunto de elementos las personas nos van conociendo mejor. Una herramienta importantísima que quiero hablar un poquito de eso también es el WhatsApp Business, que muy pocas personas lo están utilizando, pero es una herramienta poderosísima que nosotros estamos valiéndonos de ella para tener un contacto directo con la población diaria. antes simplemente lo utilizábamos para comunicarlo con nuestros hermanos, hermanas, nuestros padres, con amigos, pero con el elector el impacto es igual, porque el elector siente que tiene una línea directa con su candidato. Nosotros hoy por hoy, luego de hacer grandes esfuerzos para desarrollar esa gran red de comunicación que tenemos, hoy contamos con más de ciento cincuenta mil personas en el WhatsApp Business, personas que de nosotros reciben diariamente un contacto del candidato por medio de un mensaje de voz, por medio de una fotografía, una imagen que transmite una idea y asimismo un breve mensaje y asimismo el elector, el interesado, el electo, tiene la posibilidad de mandar un mensaje al candidato y sentir que está siendo escuchado. Nosotros tenemos todo un equipo que se dedica únicamente al manejo de esa red, que se ha convertido en un eje fundamental de nuestra campaña. Nosotros hemos visto ya en el desarrollo de todas estas redes realmente como nosotros podemos valer rodillas para transformar la política, porque el elector de hoy quiere un candidato que sea asequible, que sienta lo que ellos sientan. Y por eso nosotros tenemos que hacer en todo este ejercicio todo el esfuerzo que sea posible para tener ese contacto, para volver a nuestras raíces, pero valiéndonos de una tecnología extraordinaria que está en nuestras raíces. Nosotros, como políticos que somos, nos debemos a nuestro pueblo. Yo soy el outsider, soy la persona que decidió impulsionar en la política luego de una formación empresarial, pero que me interesé justamente porque entendía que se podía transformar la política con ese contacto, con esa apreciación de que los políticos somos seres humanos, que respondemos a las necesidades de nuestros atláteres, de nuestros conciudadanos, y que perseguimos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr ese cometido, cometido de transformación, de restauración. Que nosotros tenemos la responsabilidad a sí mismos de ser la voz de nuestra gente, la voz de nuestro pueblo. Y eso, conjuntamente con el uso de las redes sociales, nos permite a nosotros realmente presentar ante un público que está muy atento a todo lo que allí acontece, un proyecto para que ellos entiendan que representa lo mejor de lo mejor para su país. Esa es la meta que nosotros como políticos tenemos y hoy por hoy con las redes sociales, esa es la herramienta que nosotros nos tenemos tenemos que identificar en cada una de ellas, buscar el uso específico, porque cada cual sí tiene una particularidad que le permite alcanzar a un público específico. Y cuando buscamos alcanzar a la juventud del país, pues así mismo tenemos que ver cuál es la herramienta que llega ahí directamente y crear un mensaje que cale directamente hacia esa persona, hacia ese joven que está buscando. Que está buscando porque todos entramos en las redes sociales. Algunas personas entran para divertirse y si es a divertirse que vamos, pues vamos a hacer que la política sea divertida para esa persona. Algunos entran simplemente para buscar asuntos noticiosos y ahí estamos también. Hay que reportar las noticias de las candidaturas y así mismo todo lo que acontece en el país de una forma personalizada, comunicárselo al elector. Y hay personas que simplemente lo hacen para pasar el tiempo porque están aburridos, pues vamos a divertir a esas personas también. Lo importante es el contenido que uno le ponga en manos al elector. Pero si sabemos utilizar las redes, muchas cosas están a nuestro alcance. Podemos convertir un proyecto desconocido en un proyecto muy conocido. Es la meta de hoy como político que somos tener contacto con el pueblo, directo. Y las redes nos dan la posibilidad de hacerlo. Nosotros tenemos que investigar, valernos de esas herramientas y continuar haciendo el mismo trabajo de recuperar la política del antaño, donde tenemos ese contacto de Cuba a Cuba, diariamente en las calles, pero de las manos de unas redes sociales, de unas estructuras que logren amplificar el trabajo de nosotros y tener un mayor alcance en el ejercicio político. Disculpen que lo haga un poco más corto, aunque quise hacerlo, pero lamentablemente tenemos un poco de tiempo encima para recorrer ahora hasta el trabajo que tenemos por el momento que es la política. Pero muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y por estar aquí con nosotros. Y cualquier pregunta que pueda obtener aquí estamos. Yo sé que tiene que ser... ¡Gracias! ¡Gracias!